La que compartiste de Noel con la Mai ¿Con el Trabuco? Sí, mira, mira la que compartió la Isa Súpa, guacán Ah, espérate, déjame una última Oh, pichu Lo voy a, lo voy a Pichulazo Soy burro Soy un... ahora sí soy un Cuyi, weón No hay No hay No hay No hay No hay ¿Por qué soy tal cabezón? Mira el chiquito, bueno Toma Oh, yo esquive Lo sabia Como la gente juega con esta cosa, weon No, no me cuesta Yo no he ganado ni una compilita Me confío En pesar tengo que alcanzar al enemigo Y con los bracitos cortos Y todo corto, weon Pero es que todos los ataques culiados de bichos son cortos, po Pero estaba hablando de un erizo culiado de patas largas Que tanto me puedo pegar Ven acá ¿Por qué te cubrí? No, mira, weon Weon La hueá tía Le ayudo a activar Sí Toma No 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 Claro No te ganaste con el tigre tigre No 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 1, TIEMPO Uy, no, yo creo que... Si no me hubiera suicidado... Toma Ya se me hizo la... la die... La batido hacia abajo La batido hacia abajo ¿Por qué pecho tiró? Porque andan destinados a la casa ¡No lo culpes por ser él! Te voy a dejar con el Ale Porque quiero jugar un poquito, entonces te voy a dejar con él No, pero te ocurrió, me cae mal Jajajaja ¿Por qué, Sakurai? ¿Por qué...? No confirme, eh, mierda, ven acá ¡Vamos! ¡Todo listo! No, pero ¿por qué Sakurai? ¿Por qué no puede...? Ah, ¿por qué no se pueden hacer todo este así, el tiro? Sí, ¿por qué, Sakurai? Yo creo que más que nada por el tema de... Si creas una sala El hecho de que la persona que esté jugando... O si hay... mierda Está muy grande ¡Vueltame! Mierda ¡No! A ver... como chucha se ocupaba esta cosa... A ver... como chucha se ocupaba esta cosa... Si... ¡No, no, 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 no! No, 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 no... Mierda, weon Al nicode que, al nicode que se da ahí, no sé, weon ¿Ah, no sabe? As Foi Lo VIDA Lo feo es que te lo comiste por, weon B ¡Vamos a derrubar! ¡No! ¡Yay! ¡Ah, es verdad que no es el dragón! ¡Si! ¡Suéltame, weón! ¡Toma! ¡Una casita para ti! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ya creía! ¡Ya creía! ¡Ya creía! Hice un parry, weón, sin querer No ¡No! ¡Suéltame, weón! ¡Deja de comer, niños! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué bueno que fue ese y no! ¡Ah, mierda! ¿Cuál es el que matas hacia abajo? ¿Ah? El que matas hacia abajo ¿De qué? Del agarre Ah, no tengo idea Yo decía Menos mal que fue el agarre y no el comer, weón ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? Ah, el neutra del absorber este culiao que tiene ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muerte! ¡Sus! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ya no matan los agarre, weón! ¡Muerte! ¡Sus! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Se fue para afuera! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡El aldeano! ¡Jajajajaja! ¡Jeajajaja! ¡Sonic fracaso! ¡Y Sonic fracasa! ¡Sus! Había llegado... ¡Pero listo! ¡Sus! ¿Cuánto lleva nata? 1, 4 Ya, como va a terminar Ay, soy esta buena, vale Vale, ando callando las habilidades Pero no tenia otras habilidades como la de Luigi Ya ha pasado No he jugado con balutinas aquí No tanto Eh, no se puede decir lo mismo de mí Que hueá querido Creo que sale más o menos donde esta el tipo, tiene como un rango Hay uno que tiene, el palo de golf es el que tiene más alcance, ¿verdad? ¿Qué? Es que había tirado el... Había tirado el loop especial Así que todavía no había tocado piso No, pero te digo que pasó ¿Qué? Ah, cierto Si, porque yo hice esto Mierda Mierda Bueno, el caso agarra al niño A ver A ver, para allá Cinco Cuatro No Tala wea Tiempo ¿Por qué soy el tigre, Tony, weón? Tres, dos, uno ¡No! ¡No! ¡Agada! ¡Ya! ¡No! ¡Adiós! ¡Pero si no avanza casi nada weao! Si no juego nada, no juego a esta cosa, así que no me digáis cosas. ¡Te da un consejo weao! ¿Dónde está la wea? ¡Ven acá! ¡Pollo culiao! ¡No! Ah, es verdad que llenarle al maper. ¿Por qué se cambio, Sakura y la puta madre? ¿Con cuál tengo que volver a darle? El Venoman. No está mejor. No, güey. Me tiró el V normal. ¿Será que apoyó culiao? Uno, dos. ¡Acción de gracias! Ahora sí me dio. ¡Sube Tigre Tony! ¡Mierda! ¡Voy a pasar así y si te golpeo es culpa tuya! ¡La victoria es para Infine Roan! Toma, toma nata. ¡No! ¡Igua que cortito!